Hola que tal amigos de Rebeldía Radio, la voz migrante a Nueva York, bueno seguimos aquí en Poquipsi, Nueva York y yo me encuentro con la banda Azul que vino directamente desde Oaxaca para poder colaborar aquí con la Guelaguetza de Poquipsi, yo me encuentro con el señor Héctor, señor Héctor ¿cómo está? Muy bien, mucho contento por participar en esta actividad, muy importante. ¿Es la primera vez que vienen a Nueva York? Bueno a Nueva York y a Estados Unidos y estamos aquí con la felicidad de compartir nuestra cultura. Muy bien y por acá tenemos a... Señor Rolando Pérez Luis. Señor Rolando, ¿cómo fue la experiencia para usted haber estado en esta Guelaguetza, una de las más grandes del área triestatal? Bueno para mí fue algo importantísimo venir a difundir nuestra cultura oaxaqueña, que pues se nos dificulta nosotros para oaxaqueños, pero gracias a Dios con la ayuda del gobierno y la colaboración de todos mis compañeros, estamos aquí en Poquipsi con mucho gusto. Platícame un poquito, ¿hace cuánto viviste la banda Azul allá en Oaxaca? Hicimos desde hace como 10 años, todos somos compañeros del trabajo, hicimos esta agrupación para poder difundir, para poderse enreír y que la gente también se lleve un buen recuerdo de nuestra música. ¿De qué parte de Oaxaca vienen? Vivimos en la ciudad de Oaxaca, pero somos diferentes partes del estado, de Cinco Señores, Quiané, Cuixlam, Magatlán, La Sierra, Betaza, pero vivimos en la ciudad de Oaxaca. Vamos a ver. ¿Hace cuánto, cuánto tiempo les toma a ustedes ensayar para presentarse en un evento tan grande como este? Bueno para esta que acabamos de presentar, estuvimos aproximadamente dos meses ensayando, de tres horas a dos horas máximo, de lunes a viernes. Muy bien, ¿qué mensaje nos dejan ustedes a los inmigrantes que estamos en este país desde Oaxaca? ¿Qué mensaje nos dejan? Primero quiero decirles que nuestra admiración y respeto, porque salen a buscar mejores oportunidades, pero que es importante que no se olviden de sus raíces, que es nuestra sangre y estamos desde allá apoyándonos, porque ellos sabemos que le echan muchas ganas acá y que sigan adelante. Pues yo quiero agradecer a Dios Nadive en Ticateco, en la región de La Cañada. Mi nombre es Tadí, esto es Rebeldía Radio, la voz vigente de Nueva York. Muchas gracias. Gracias.